¡Hola Corazones! ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal, donde tengo muchos fails y cosas. Este juego está hecho por los mismos de los creadores de Corazón de Melon. Y no se enojen conmigo, pero en un video que ya grabé de esto, llegué hasta el nivel 6. Y como buena que soy, rejugaré el primer nivel. Que a ver si no tengo problemas, porque enoja mucho. Y como ya subí el video que acaban de ver, la primera lleva dos votaciones. La quinta una y la segunda una creo también. Espero que no escuchen eso porque... Aquí a una linda gente se le ocurrió ponerse a construir justo cuando estoy grabando. ¡Nunca pude llegar aquí! ¡Nunca pude llegar aquí! Perdón. Y eso. Y eso es lo que mucho me gustaría saber. ¿Cuál es la serie que a ustedes más les gustó? ¿Cuál les intrigó? O pueden decirme otra serie que les guste. Me la pueden recomendar o lo que ustedes quieran. Y respecto a la serie que puedo subir de Corazón de Melon sobre eso. Pero... Puede ser otro tipo de... ¿Fig se puede decir? Porque con lo... Yo no tengo... My Candy Love Editor. Porque no tengo PC. Bueno, sí tengo, pero... El problema es que no... ¡Ay! No funciona. Y... Perdón. Y... Y... Pues eso. Bueno, ya me mataron. Pero... Y... Rápido. Declaración de Melon. Tal vez suba... Como una vez. Al mes. ¿Puede ser? Jajaja. Sí, una vez al mes. Porque con eso no lo sé. Ay... No. Y... No puedo. Porque... Precisamente lo que decía en un vídeo que ya grabé. Que dura como 50 y algo minutos. ¡Ay! Venga ahí. Pues... Eso. Ay. Qué tonta. Ah... Grabé también este. Que es el que les digo que me salió mal. Grabé los sims. ¡Ay! Y terminé la historia de Corazón de Melon en el episodio 3. Y tendré que hablar un poco más de falta. Y... Pues... Por eso... Y... No sé qué más decir. Ah, sí, es cierto. Les mando un saludo a mis compañeros. Lindos compañeros de... De clase. Que sí, la verdad. Los quiero mucho. André Bernice. Alma Jacqueline. Diego Manuel. Ángel López. Creo. Creo algo así. Ángela Madeleine. Abrila Bilele. Diego... Antonio. Y... Jesús Raúl. Esos son todos. Los más. Ah, y Valeria. La... Valeria. Esos son. La cara. Pues... No sé. Lo siento. Y... Respecto a lo que quieren. Que suba. Pues... No sé. Ya me dirán ustedes ¡Un 6! ¡Completen a 100! ¡Un milagro! Claro, acepto por eso No ¿El 6? No, el 2, el 2 ¡T! Ahí conseguí Los 100 diamantes Otro milagro Pero bueno ¡Caiga rápido! ¿Ya? ¡Yupi! ¡Caiga tan ya! Soy yo el que no me puedo subir Paso de las gemas Paso de los champiñones, moribros Y paso de eso ¡Caiga! ¡Caiga! Estoy pasando mucho de las gemas Pero es que No me apetece recogerla A verla Genial ¡Qué raíz! ¡Mis lindos vecinos! Espero que sí me escuchen Porque si no Volverlo a grabar No sería un problema El problema sería Si logro algo Que ustedes Probablemente No hayan visto Aquí ya no serán los de Space Y mucho más ¡Ay! Sí, perdón Pues eso Y respecto a juegos de terror No he encontrado ninguno Bueno para Android Así que Disculpen Disculpen las molestias Caballeros Damas y caballeros Disculpen Porque Muy pocas veces Verán juegos de terror Que a mí me espantan Porque Yo elijo los que se ven prometedores Llegué Casi la hago de no perder corazones Y bueno Como ya me aburrí Vamos a jugar otra cosa Y sí corazones Estamos en Slither.io O como se diga Y vamos a ponernos El nombre Y me llegan notificaciones Disculpa Vamos a ponernos Ahí está Si se escribe mal No es cosa mía Y si se traba Creo que es cosa mía Por Ah Bueno Si ven que se jala O se buguea Me avisan ¿Va? Andréja Vehicle Algo así Banana Ay Ay El internet De Donald Trump Cuando es cerca de los gusanos Es cuando tengo problemas Incluso una vez Cuando estaba Yo según grabando Llegué top 6 Con el nombre de No sé si decirlo Bueno El de Hashtag Te am Armin Para las que conozcan Codazón de melón Y para las que no Pues Sí Yo Os quiero igual Que yo prefiero El rosa Arrojado ¿Eh? ¿Qué dije? El rosa Tipo rojo Si es que Me Entienden Como yo me explico Y ya me mató Lo que yo quiero Explicar Es que A mí me gusta Rojo Como esto Como esto que estoy rodeando Rojo con rosa La combinación Más bonita Que he visto Toda mi vida Se me buguea Esta cosa Y esta Como argentina O Está ahí vecina O tal vez no Este me va a querer Encerrar Y Tal vez no Tal vez sí Yo qué sé Pero yo me voy Uno Pop Es el uno Y Escucha a mi vecina Acá fuera Ay Banana ¿Dónde leí eso? Ay Ya me Ya me estoy yendo Hasta donde No quiero Uh Uy Me hice chiquita Pero voy a comer Y respecto al especial Como dije En un video Más bien En ese video Estará por tiempo limitado Y Quien lo quiera Se lo mando Por Skype No hay problema Porque Me dirán Sosa Pero No tengo Otras redes sociales La cual No No me gustan Mucho El Face El Twitter El Instagram Todo eso Es así como que Muy Ñe Uy Intenté Vamos a intentarlo Nada más Estoy segura Que si se puede Ay No hagas eso Que me lagué Wow Vaya cantarraco Me hice ahí ¿Hola? Hola Voy a perder Ay Me voy a morir ¿What? Beca Posiblemente Mi mamá Este jugando Precioso Si ven aquí ¿A dónde va? No Aunque estaría cool Poder encerrarle La cola Y morir Eh La Oh Ahí se había formado El cinturón De orión ¿Dónde vas? Corre que te pillo Corre que te pillo No No Sí Yo voy detrás Y yo voy detrás Y no me importa Que te pillo Puedo comer Y acelerar Me mataron Sí Me mataron Todo Todo por tonta Y no me importa No 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 Y lo mato crea Maldito lock Ojalá nunca hubiera existido Lock Bueno Esa es culpa de los creadores Este me queda en terror Y el otro también ¿Qué pretendes chiquitín? me voy a terminar sin voy a terminar sin garganta y en vez de hacer los videos como los voy a hacer juro que al creador lo mato lo malo es que este juego es muy obsesivo y pues yo te mato quieres dejar de rodearme me estas poniendo nerviosa y yo creo que ya voy a tener que dejar de grabar porque vine a recogerme y ya me mori o tal vez no es a mi un momento si si es a mi bueno corazones me tengo que ir ya que problemas no de hecho me tengo que ir nos vemos corazones los quiero mucho y ya saben que elegir bueno déjalo en los comentarios bye